joen y céspedes sufre lesión en la liga de béisbol en la república dominicana está en riesgo su participación en el clásico mundial de béisbol bueno vamos a ver señores esperemos que sí que él pueda mejorarse y que todo esto puede estar bien bajo control tal como ustedes escuchan señores joen y céspedes ha tenido que frenar sus actividades en la liga de béisbol profesional de la república dominicana puesto que recientemente sufrió una lesión el ex jugador de las grandes ligas tuvo que abandonar el terreno durante el juego del martes 29 de noviembre ya que presentó dolencias señores esta situación ha abierto el cuestionamiento de que si estaría en riesgo su participación en el clásico mundial de béisbol que representará él al equipo de cuba clásico mundial de 2023 señores pues fue durante un juego de este martes pasado entre las águilas y baeñas frente a los toros del este que joen y céspedes presentó se le presentó esta lesión que lo llevó a tener que salir del terreno de juego con la ayuda de su equipo así es pues el ex jugador el jugador de las grandes ligas intentó correr de la segunda a tercera base pues esto en la tercera entrada del enfrentamiento cuando las cámaras captaron que se pues que presentaba dificultades para caminar y señas de dolor en la rodilla señores pues esperamos que esto pueda resolverse y que pueda estar bien yo vení céspedes este día se dio a conocer que lo que el cubano sufrió se trata de una de un de un desgarrar fibrar debajo del grado de su pantorrilla derecha y que con los próximos días pues sería sometido a más pruebas físicas y evaluaciones para determinar pues que podría pasar con él y que pueda estar saber si puede estar bien pues señores al momento no se conoce la gravedad de la lesión de joven y céspedes no obstante sería pues poco probable que que ésta signifique una complicación para que vea acción en el clásico mundial de béisbol en el 2023 con su conjunto de cuba recuerden que joven y céspedes está igual que yo amo cada pues nuestro querido hermano y amigo roben y celías louis robert entre otros jugadores que militan en las grandes ligas o que milita en otros departos en otras en otros circuitos que tienen permiso para jugar con el equipo de cuba en el clásico mundial de béisbol o sea no son todos pero él está dentro de ese grupo privilegiado que podría estar participando en el clásico mundial como dije anteriormente con los con el equipo de cuba señores gracias a ustedes por estar ahí con nosotros un fuerte abrazo reciban de parte nuestra que dios les bendiga